¿Vosotros aquí, con la madre en el centro? La madre en el centro, venga. Yo voy a ver... Un momento... Tengo una cámara para grabar vídeo y otra cámara para las fotos. Si quieres, un poco más cerca. Más cerca, más cerca. Aquí, así. Ahí, ahí. Muy guay. Muy guay. Si queréis, queréis hermanas, ¿sí? Sí, 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 hermanas. Otra vez, tú aquí. Yo en medio otra vez, venga. Si queréis, da un beso a tu madre. Ah, venga, venga, un beso. Muy guay. ¿Y una foto solo con los dos? Venga. ¿Es hermanas o también... ¿Cómo se llama la palabra? Gemelas. ¿Gemelas? Gemelas. Ah. ¿Y puedes mirar a tu madre? ¿A mí? Miradme a mí. Muy guay. Y yo hago una de ti así. Y una más, vosotras, todas aquí. Después, finito. Venga, muy bien. Sí, sí. Y voy un poco más detrás. Voy a ver, todo bien. Si queréis, podéis poner mano aquí. Muy guay. Y yo voy un poco más cerca aquí. Vamos a ver las fotos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.